Deja que el mundo se revele sin intentar explicártelo todo. Deja que tus relaciones sean lo que son, porque todo va a desarrollarse según un orden divino. No intentes con tanto ahínco hacer que las cosas funcionen. Limítate a aceptarlas. No te esfuerces constantemente en tratar de entender a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tus jefes o a cualquier otra persona, porque el Tao o el principio nunca descansa, tu origen siempre te lo revela. Cuando tus expectativas se desmoronen, acostúmbrate a pensar que las cosas son así. Relájate. Déjate ir. Acepta y date cuenta de que algunos de tus deseos tienen que ver con lo que tú piensas que debería ser tu mundo más que con cómo es en ese momento. Conviértete en un observador perspicaz. Juzga menos y escucha más. Emplea tu tiempo en abrir la mente al fascinante misterio y a la incertidumbre que todos experimentamos. En algún momento del día, reflexiona sobre el enfado o irritación que sientes hacia otra persona o situación. Entonces, decide adoptar la postura desde el origen, buscando atentamente en tu interior para saber dónde te encuentras dentro del flujo continuo entre el deseo y la aceptación. admite la paradoja de querer que lo que te irrita se disipe y permitir que sea tal y como es. Búscalo en el interior de tus pensamientos y acepta sentirlo allí donde esté y tal como se mueve dentro de tu cuerpo. Pon toda tu atención en abrir la mente, permitiendo que la tolerancia se haga amiga del misterio que encuentres dentro de ti. Fíjate en cómo se manifiesta este sentimiento negativo, tal vez produciéndote retorcijones en el estómago, rigidez en la columna, palpitaciones, un nudo en la garganta. Allí donde se encuentre, acéptalo como un enigmático mensajero interior y presta la atención sin juzgarlo. Siente el deseo de que el sentimiento desaparezca y contrólalo de manera compasiva. Acepta lo que ocurra. Convive en tu interior con el misterio sin catalogarlo, explicarlo ni defenderte de él. Su significado es sutil y debes ocuparte de identificarlo. Solo tú puedes preparar el terreno a tu ser para que experimente el misterio. Soy Marbilán Guevara. Te invito a que estés atento a los próximos videos que iré publicando, donde seguiré compartiendo parte de estas enseñanzas que sé y estoy segura que te servirán para tu proceso y hacer grandes cambios en tu vida.